que onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo estamos hoy de vuelta en los juegos del calamar y la verdad hoy no tengo tan buena suerte amigos hoy me siento con muy mala suerte entonces vamos a apostarle nada más 200 pesitos le vamos a hacer la apuesta mítica le dije ya me pasé allí que les digo amigos vamos a arreglarle 10 pesitos bueno qué bueno que no le poste más porque hubiera salido la méndiga cereza ahora sí la voy a hacer bien son 8 pesos a la manzana 4 pesos a las medianas y 2 pesos a las grandes a la cereza no le ponemos absolutamente nada nos cuesta 8 10 14 18 20 24 como 26 a ver a ver 10 16 20 28 pesos nos cuesta el tiro así que nos puede salir bastante buena la jugada amigos esa me lo pagó muy bien me la pagó más cara de lo normal pero bueno comenzamos con 200 pesos con 190 porque ahí perdimos 10 pesos al principio pero bueno vamos a ver esperemos con esta maquinita si tener suerte excelente a no perdida lo mismo da lo mismo si nos salen las grandes o las medianas así que cuando hay que emocionarnos si le sale una u otra hay que emocionarnos si no sale el bar hay que emocionarnos si no sale si nos la paga más cara por 30 por 40 por 20 por 15 eso sí que realmente emociona y hay que emocionarnos cuando nos salgan las cerezas claro que sí porque es nuestra favorita hasta me dan ganas de apostarle 4 pesos también a estas y dejarle 2 pesos al bar vamos dándole amigos vamos dándole tenemos casi los 200 pesos así que vamos a aprovechar eso y le vamos a dar 4 es más vamos a posarle 6 a las medianas y al barcito vamos a dejarlo en 2 pesitos ya si nos sale pues bienvenido sea muchas gracias muchos thank you i love you pero vean así ya tenemos como que un poquito más de margen de ganancia está un poquito más pesada y le perdemos más si es que nos salen las mendigas cerezas pero si nos salen estos o estas nos dan muy buen premio vean tenemos 198 y eso que nos ya no salió la cereza pero estas uy vean nomás ese me la paga por 40 casi casi con eso ya vamos ganando 100 pesos y esos 100 pesos el día de hoy que estamos teniendo tan mala suerte son buenísimos 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 40 pesos a ver cuánto me cuesta 8 16 20 26 28 29 39 2 33 34 es que me distrae la lucecita otra vez me lo pago por 40 muy bien muy bien muy bien me distrae la lucecita otra vez me distrae el sonido amigos no puedo sacar cuentas a ver aquí son 20 pesos 28 29 32 estoy quedando un ridículo creo que me cuesta 40 pesos el tiro creo que me cuesta 40 pesos más no estoy seguro de a ver tengo 298 sí 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 me cuesta 40 pesos exactamente es una muy buena jugada sinceramente si nos sale la manzana recuperamos los 40 pero si nos sale este o este tenemos buen margen de ganancia a ver tenemos 20 pesos de ganancia y acá tenemos 40 así que es una muy buena jugada si tienen algo de dinerito se la recomiendo bastante ya tenemos cuatro minutos jugando y estamos saliendo empatados casi casi si se saben retirar a tiempo y no son como yo le pueden sacar muy buen provecho yo ya me hubiera retirado con 300 pesos pero pues bueno aquí me gusta seguir hija de su madre tuvieras detenido un momentito antes un momentito antes hubiera estado excelente ahí está recuperamos acuérdense la manzana lo recupera los 40 pesitos ahí está muy buena muy buena muy buena 80 muy buenos pesitos otros 40 ¿será que nos puede salir un barecito de 200? aunque casi casi es lo mismo si nos sale este pagándonos por 40 que un barecito de 200 si me salieran dos seguidos de este por 40 estaría excelente pero no sé si eso sea pedir demasiado ustedes qué opinan amigos por cierto les voy a hacer una muy buena sugerencia un muy buen muy buen planteamiento de su vida les recomiendo muchísimo amigos que se suscriban a este bonito canal se suscriban vean todos nuestros vídeos se van a entretener bastante van a aprender bastante a jugar en las maquinitas tienen muy buen contenido muy entretenido la verdad o sea no soy el mejor del mundo pero tenemos un contenido excelente así que les recomiendo muchísimo que se vayan suscribiendo a este canal vayan dejando su like déjenme comentarios todos los vídeos que puedan me queda muy poquito amigos me queda muy poquito todo por andarles contando que se suscriban si no quieren está bien si no quieren está bien sólo es una sugerencia no puede ser también que íbamos no 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 puede ser no te lo puedo creer y ahora sí nos sale esa méndiga desgraciada y ahora sí nos sale le voy a echar un peso al bar 13 veces a ver si ese 13 de la mala suerte nos da buena suerte hoy no puede ser les dije amigos al principio del vídeo les dije es este día he tenido muy muy mala suerte hoy casi no salía y casi no salía si no sale el barecito aunque sea de 50 tenemos un tiro más de 40 pesos y nos estaba saliendo muy bien pero de repente yo no sé qué pasó me distraje me puse a platicar y valió cajeta me quedan seis tiros seis tiros nada más ahí está el 11 muere también no lo podría dar dos luces oh ya se pasó y nos salen los 77 eso hubiera sido muy buena pero bueno venga por favor por favor cuatro tiros más es que le hace falta la bendición le damos la bendición la bendicación y hija de su madre ve lo cerquita que se detiene lo cerquita que se detiene tal vez le haga falta que lo tenga que volver a poner así como que yo ya me voy me retiro y soy alguien más soy julián hola me llamo julián vengo a jugar maquinitas y yo soy el de la buena suerte me vas a dar el bar ay no te lo creo que casi me lo da no te lo creo que casi me lo da no puede ser acabo de perder los dos pesos lo piqué sin querer amigos lo piqué sin querer no puede ser a lo mejor es una señal divina del del divino no hombre casi me lo da amigos no le pudimos ganar pero bueno les dije al principio hoy tengo mala suerte la verdad no tengo esperanzas por eso lo voy a echar poquito ya habrá otro día para recuperarnos por lo menos hoy muchas maquinitas por hoy espero les haya gustado este vídeo amigos si fue así dejen su like dejen sus comentarios suscríbanse a este bonito canal aunque le hayamos perdido pero nos entretuvimos un ratito nos vemos en el próximo vídeo bye